llegamos los dos campeones pero en distintas situaciones, nosotros con una actividad muy seguida de partidos cada tres días y ellos con un parate en el medio una pretemporada y un inicio de torneo con dos fechas, acomodándose a algún nuevo refuerzo claramente que lo que vimos hasta el último partido con Estelín hoy faltan dos o tres jugadores de ese equipo al nuevo que está jugando por ejemplo con el caso de Vanegas que no va a estar presente porque no puede jugar creo que vamos a encontrar no el equipo que terminó jugando el campeonato en cuanto a dimensión o manera o estado de fuerza pero si un equipo que descansó que se volvió a armar, que arrancó de cero que está más descansado y que sigue siendo un potencial importante y en su casa así que creemos que va a ser no creo que va a ser, va a ser un rival muy complicado En la medida que se acerca el partido las sensaciones van cambiando lógicamente, el análisis todas esas cosas también van evolucionando de lo que visualizaba previo a este partido en los días previos cuando su mente estaba concentrada en el cierre del campeonato hondureño a lo que hoy está pensando ya enfocado en este partido ¿qué ha cambiado en su valoración? primero de su equipo por lo que ha encontrado en sus jugadores y por lo que podría encontrar en el rival gracias Bueno, primero en mi equipo no pienso en nada distinto porque sé lo que me voy a encontrar sé que hay algo que tiene el equipo que no negocia nunca que es el esfuerzo y en ese sentido después intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible pero sin esfuerzo es mucho más difícil que salga en cuanto a la valoración sí hay un un dejo mucho más una espera mucho más tranquila a lo que significa esperar un partido dos partidos como el último del campeonato y este sin todavía haber conseguido algo ¿no? porque uno se transó objetivos que era llegar lo más lejos posible con Kakáf en la Champions y lo logramos meterlo entre los cuatro mejores pero pensamos que teníamos que salir campeones teníamos dos torneos y teníamos que ganar seguramente empezar ganando el campeonato entonces una vez que uno lo consigue la preparación mental la anímica y de tranquilidad es mucho más importante entonces hemos venido a jugar acá a Costa Rica mucho más tranquilos espiritualmente que venir sin salir campeón perdiendo el campeonato eso te da seguramente muchísimo más ánimo para prepararte mucho más ánimo para encarar el partido de mañana sin sentir el cansancio y bueno la valoración es que el partido sigue siendo siempre el mismo complicado contra un gran rival que está en una gran forma pero nosotros también lo estamos así que bueno es un partido de fútbol y el que puede poner sus ideas será que puede ganar el partido creo que se ha generado mucha expectativa por el juego porque son dos equipos históricos de Centroamérica porque son los actuales campeones de sus países los dos tienen buenos entrenadores le parece que va a ser así un partido de altos tilates un juego realmente un clásico centroamericano centroamericano y se imaginan un partido abierto exquisito desde un análisis futbolístico gracias don Pedro si que tal bueno buenas tardes ahí a toda la gente de Costa Rica que está escuchando creo que va a ser un partido con dos de los mejores equipos del momento y claramente cuando se juntan dos equipos así la ilusión de ver un buen espectáculo está garantizada después bueno iremos viendo cómo se va dando el partido en cuanto a el volumen de juego de uno del otro si es negado o no claramente falta el espectáculo que es en las tribunas lo que puede aportar la gente de un equipo u otro pero yo creo que sí que estamos en presencia y tendría que ser un muy buen partido desde lo jugado desde lo táctico desde lo futbolístico así que esperemos que así sea y esperemos que podamos ganarlo claramente después más allá del espectáculo la necesidad de los dos equipos es poder ganar para llegar a la final si bueno a ver nosotros hemos eliminado a Managua y a Motagua de muy buena manera pero cada partido es una historia nueva no quiere decir que venir ganando jugando bien te garantiza volver a ganar y jugar bien el próximo partido yo pienso que cada domingo cada miércoles es una historia nueva y hay que volver a tratar de hacer las cosas bien en cuanto a Alex lo conocemos sabemos quién es sabemos de su capacidad sabemos que no jugó el fin de semana que a lo mejor descansó para llegar mejor al igual que otros jugadores pero bueno dependerá también cuando juega él me parece que juega de una manera cuando a lo mejor no juega el equipo basa más su juego por los costados pero es que cuando tenés un jugador como Alex es factible que la pelota pase siempre mucho más por los pies de él a veces todos hablan de plan A plan B yo creo que cuando uno tiene un gran jugador no existen plan A plan B plan C existe un plan que Gart será el que mejor juega para que exista de la mejor manera posible y que los demás se muevan de otra manera para recibir los pases de él así que sí es claro que hemos estudiado a las dos maneras jugando con él y sin él a ver qué pueda pasar mañana y después bueno estará también en prevalecer nuestro juego de velocidad intensidad y de buenos jugadores que tenemos sí bueno yo creo que no hay favoritos cuando se juntan dos grandes equipos no hay favoritismos hay simplemente es que para mí no hay favoritos casi nunca los favoritos los damos los damos en la previa para hacer un juego de aléctrico nada más porque después depende exclusivamente de lo que expresa cada uno en la cancha y sus módulos de juego sí en cuanto al gusto me encantaría claramente que se puede salir campeón otra vez y campeón del campeonato hondureño me gustaría poder llegar a la final y poder ganarla que estuvimos tan cerca que se nos escapó de manera increíble el campeonato pasado contra Zapriza cuando ya el partido estaba terminado y estábamos clasificando y recibimos dos goles en los últimos dos minutos así que claramente es una espina que uno tiene y que sería algo más que nos está faltando como para agregar a lo bueno que vamos teniendo hace un año y medio si bien lo de CONCACAF que pasó fue bueno es bueno para la historia del club pero no es bueno para lo personal que uno espera que en la historia siempre quedan los que ganan entonces ojalá que uno pueda conseguir también con el equipo claramente el premio mayor de esta CONCACAF para la historia